El saldo de las reservas internacionales del país al 6 de febrero de este año fue de 195.807 millones de dólares, lo que significó una reducción semanal de 204 millones de dólares de acuerdo con el Banco de México. En 2015, la inversión extranjera directa que México captará podría llegar hasta 30 mil millones de dólares, lo que representará un aumento anual de 30 por ciento según la Secretaría de Economía. El Banco de Inversiones UBS recortó su previsión de crecimiento económico para México en 2015 de 3.3 a 2.7 por ciento, debido al impacto de la caída en los precios del petróleo, el recorte al gasto y los escándalos políticos. El fideicomiso de inversión en bienes raíces Fibra Shop anunció la expansión en cuatro de los centros comerciales que integran su portafolio por un monto cercano a 215 millones de pesos. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y el director ejecutivo de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, Tony Tyler, firmarán un acuerdo de cooperación para la supervisión y asesoría técnica y operación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Construcciones y auxiliares de Ferrocarriles México y el fabricante canadiense Bombardier confirmaron su interés por proyectos del metro en el Distrito Federal luego de la suspensión indefinida del tren de alta velocidad México-Querétaro y Transpeninsular. En información internacional, Apple terminó el día con una capitalización de mercado de 710 mil millones de dólares, siendo la primer compañía de Estados Unidos en alcanzar un récord así, de acuerdo con Bloomberg. Canon comprará a la compañía sueca de cámaras de seguridad Axis por 2 mil 830 millones de dólares. La compañía proveedora de servicios petroleros Halliburton planea eliminar entre 6.5 y 8% de su fuerza laboral global debido a la complicada atmósfera en el mercado generada por el desplome de los precios del crudo, informó José Sánchez Perales. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.